Pasamos con información del Estado Miranda, específicamente en Los Teques, la dirección de Hacienda Municipal fue víctima de ataques vandálicos por parte de grupos violentos. Adelante Nayibe Molina, quien estuvo allí con los detalles. Así es, muchísimas gracias a todos por el contacto a esta hora. Nosotros nos encontramos acompañados por el alcalde del municipio de Huaycaipuro, Francisco Garza, y también por el diputado de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez. Y es que el día de ayer la sede de la alcaldía del municipio de Huaycaipuro fue lamentablemente agredida. Tenemos entendido que hace un año precisamente se inauguró esta sala donde funcionaba Catastro, Hacienda y también el tema de tributos municipales. Quisiera que nos comenten un poquito acerca de estas actividades. Sí, bueno, nos encontramos acá acompañando al alcalde, Francisco Garza, acompañando al pueblo de Los Teques y a todo el pueblo de Altos Mirandinos. Como ustedes han visto en los últimos días, las acciones terroristas, las acciones fascistas, dirigidas por el alcalde de Los Alias, por el alcalde de Carrizal, y especialmente por el gobernador del estado Miranda, quien acuso como el principal responsable de la situación de terror que están viviendo los vecinos y las vecinas de Altos Mirandinos. Porque ya esto no es una discusión o un debate o una manifestación política de chavistas, de opositores. Es una acción terrorista contra todos los vecinos y vecinas, independientemente de si son chavistas, de si son opositores. Están en una situación de terror, que no pueden salir de sus casas, que no pueden ir a trabajar, que no pueden ir a estudiar, que no pueden ir a los centros de salud, aquellos vecinos y vecinas que necesitan algún tipo de atención médica. Del día de anoche, tuvimos que evacuar la maternidad de Carrizal. Tenemos más de 70 locales invadidos, saqueados, locales que ya habíamos recuperado de las acciones terroristas anteriores. También saquearon esta unidad, esta dirección de tributo de la alcaldía de Huaycaipuro. Es decir, nada tiene que ver esto con manifestaciones políticas. Son hechos terroristas, son hechos violentos, son hechos fascistas, de los cuales hacemos responsables a la autoridad regional, al gobernador Capilés Radoncki, no solamente por ser el principal promotor, sino porque además es la autoridad política civil responsable de la policía regional, que brilla por su ausencia. Entonces, condenamos la situación de terror en la que se encuentran todos los vecinos y vecinas de los Altos Mirandinos. El presidente Nicolás Maduro nos ha informado, a través de su ministro de Interior y Justicia, que va a mandar más funcionarios nacionales ante la ausencia de la policía regional, de las policías municipales de Los Álias y Carrizal, que va a mandar más apoyo para recuperar todos los comercios, todas las instalaciones públicas afectadas y que va a seguir protegiendo al pueblo de Altos Mirandinos. Pero queremos hacer responsables, hacemos un llamado a toda la población a tener mucha paciencia, a no caer en la provocación de la violencia, a condenar los hechos terroristas que está promoviendo el gobernador Capilés Radoncki, a sistematizar, a dejar pruebas, fotografías de todos estos hechos terroristas para que todos esos actos vandálicos sean juzgados por la justicia venezolana. Y cuenten con todo el apoyo, con toda la presencia y con toda la disposición de la revolución bolivariana para recuperar la paz de los Altos Mirandinos. Y exigimos a la fiscalía, a las instituciones del Estado, que se aplique toda la justicia sobre el gobernador Capilés Radoncki por los actos de terrorismo a los que está sometiendo a los vecinos y a las vecinas de los Altos Mirandinos. Vecinos del sector comentaban que justamente anoche entraron y ultrajaron varios negocios, varios comercios, pero la gente comentaba que no eran supermercados ni era ningún sitio donde se expendía comida, sino entre ellos joyerías, zapaterías, tiendas de ropa. Sí, han atacado comercios, han atacado instituciones públicas, han atacado servicios y han intentado incluso atacar urbanismos, urbanizaciones. Y los mismos vecinos, incluso vecinos que no comparten la posición política, pues han salido a la defensa de estos espacios, de estos bienes y han manifestado su total y absoluto rechazo a estas acciones terroristas. Insistimos, esto no son manifestaciones políticas, son acciones terroristas dirigidas por el gobernador Capilés Radoncki, quien las promueve y quien además no protege los derechos de los ciudadanos de los Altos Mirandinos con la policía que él comanda, la policía del Estado Miranda. Por eso lo hacemos responsable, condenamos estos hechos terroristas y pues nos desplegamos a apoyar con seguridad y con recursos a todo el pueblo de los Altos Mirandinos. Muchísimas gracias, palabras de Héctor Rodríguez. Vamos a conversar también con el alcalde de la entidad, Francisco García, para que nos comente. El año pasado comentaban los vecinos de acá de la zona que esta oficina fue modernizada y realmente la gente tenía un fácil acceso a este servicio que ofrece la alcaldía. Los trabajadores se encuentran acá acompañándolo y precisamente el pueblo también se encuentra acá repudiando estos hechos. Bueno, primero que nada, nosotros desde aquí queremos mandar un mensaje de solidaridad y acompañamiento a todos los trabajadores de nuestra alcaldía, a quien todos los días salen a dar lo mejor de sí, a recuperar la ciudad, a limpiar todos esos actos vandálicos que hacen durante los últimos días aquellos pequeños focos que han tenido acá en nuestro municipio, pero que en el día de ayer lamentablemente sufrieron una escalada.